A prepararse para lo peor, las autoridades de salud advierten que debemos prepararnos para la expansión del coronavirus por el país. El Centro de Control de Enfermedades dice que tendremos que cambiar algunos hábitos y trabajar, por ejemplo, desde casa. Buenas tardes. Los temores a una pandemia mundial hunden Wall Street por segundo día consecutivo, mientras en Europa ya hay siete países afectados, solo en Italia son ya 11 los muertos con coronavirus. Esta es nuestra principal noticia, pero además, este martes. Terminó para ellos, pero para mí no. Ni un dólar de indemnización. La Corte Suprema decide que la familia de un menor mexicano muerto a manos de un agente fronterizo no puede demandar al oficial. La madre de Sergio Adrián nos comparte su decepción, pero dice que no abandonará la lucha. El costo de separar familias, depresiones, falta de apetito, ansiedad y pesadillas. Un informe médico dice que las secuelas emocionales dejadas por la separación de padres e hijos en la frontera son las mismas que sufren las víctimas de tortura. Por un país más justo. Los campesinos de Immokalee, Florida, son premiados por conseguir que las cadenas de comida compren a productores que respetan sus derechos. La revista Time nos incluye en la lista de quienes luchan por un país más equitativo. Noticias Telemundo con José Díaz-Balart. La propagación del coronavirus en Estados Unidos es inevitable y hay que empezar a prepararse. Es la alerta lanzada hoy por las autoridades de salud que ya están contemplando medidas extremas como la suspensión de clases y que la gente trabaje desde casa para frenar el virus que ya ha infectado a más de 80 mil personas en 37 países. Cristina Londoño informa. La advertencia de las autoridades de salud fue clara y contundente. Palabras que junto a las imágenes que Marisol lleva viendo semanas no hicieron más que exacerbar sus nervios. Dice que en lugares públicos trata de respirar poco. Uno se preocupa porque en realidad es una enfermedad que está matando a mucha gente y sí da temor. El presidente Trump insiste que todo está bajo control y aunque para muchos no es suficiente, le pidió al Congreso 2.500 millones de dólares para combatir el mal. Mientras, su equipo de salud asegura que el coronavirus puede causar interrupciones en la vida cotidiana del país, llevando a cierres de escuelas, centros de trabajo o a ordenar cuarentenas de familias o comunidades. Pero sin duda el reto más grande que enfrentan hoy las autoridades es preparar a la población sin sembrar el pánico, ya que puede ser más contagioso y peligroso que un virus. El temor de que el coronavirus se convierta en pandemia o contagio global causó hoy otra caída del 3% en la bolsa de valores, eliminando ganancias en los fondos de retiro de millones de estadounidenses. Mantener nuestros fondos quietos y esperar a que se estabilice esta incertidumbre en el mercado. Lo que sí debemos hacer es extremar las medidas de higiene y mantener distancias. Una recomendación es esa, no ser tan latinos, por decirlo así, no estar tanto en contacto con las otras personas. La mejor vacuna contra el virus y el pánico es estar bien informados. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Bueno, mientras el coronavirus sigue expandiéndose por el mundo, en Irán ya ha causado la muerte de al menos 15 personas, es la cifra más alta fuera de China. Y entre los contagiados, el viceministro de Salud, que ha elevado todavía más la alarma en el país. En Europa, el coronavirus se expande por Italia. Ya hay casos reportados en el centro y sur del país. El número de víctimas fatales ha subido a al menos 11. El brote preocupa también en España. Mil personas han sido puestas en cuarentena en un hotel de la isla de Tenerife luego que un turista italiano y su mujer fueran diagnosticados con el virus. Las autoridades chinas han puesto en marcha un duro plan para contener a los posibles contagiados, incluso apelando a la violencia. Miren este video. Este es un ensayo y se ve cómo los agentes hacen el control de fiebre a un conductor y le piden que se baje, pero este acelera unos metros hasta que un camión le obstruye el paso. Y lo ven, cuando el hombre baja del vehículo, es atrapado metiéndole una red en la cabeza. Miren eso. Inmovilizándolo por cuatro agentes especiales. Se derrumban las esperanzas de justicia para una familia, la familia de un adolescente mexicano que murió baleado por un agente fronterizo en Ciudad Juárez. Hoy, la Corte Suprema rechazó su demanda. Isa Osorio tiene el testimonio de la madre que lleva 10 años reclamando justicia. La justicia no llegó para los padres de Sergio Adrián Hernández. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su demanda por la muerte a tiros de su hijo a manos de un agente estadounidense. Muchos familiares estaban con la esperanza de que mi hijo ganara para abrir puertas. Hace 10 años, Sergio Adrián, de solo 15, estaba en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos. El agente de la patrulla fronteriza, Jesús Mesa, disparó al joven en la cara y lo mató. Bajo el argumento de que se trataba de un grupo de narcotraficantes, la familia aseguró que solo jugaba con un grupo de amigos. Tras años de lucha, en una decisión muy cerrada de cinco votos contra cuatro, el máximo tribunal decidió que la familia no podía demandar, argumentando, entre otras cosas, que la seguridad fronteriza es más importante y que regular la conducta de los agentes en la frontera tiene sin duda consecuencias en la seguridad nacional. Mientras los magistrados que se opusieron alegan que no existe una buena razón para cerrar las puertas de la corte a esta familia. El abogado de Hernández Huereca, vía telefónica, lamentó el fallo. Por su parte, la Cancillería mexicana aseguró que no hará ningún pronunciamiento sobre el caso del joven Sergio Adrián Hernández. Pero en la pequeña casa de Ciudad Juárez, donde se mantiene intacto el recuerdo de Sergio Adrián, su madre asegura que continuará la lucha. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En San Diego, California, la oficina del alguacil va a colaborar con la migra. Es la primera fuerza policial de un estado santuario que le va a pasar a ahí los datos de migrantes que tienen detenciones criminales a pesar de que el alguacil se había negado a hacerlo. Francisco Cuevas nos habla de las repercusiones de esta medida. En el barrio Logan, el corazón latino en San Diego, la preocupación es grande entre su comunidad indocumentada. Yo digo que muchísima gente está preocupada. El anuncio del sheriff Bill Gore de que su departamento compartirá información con ICE está causando polémica e indignación porque San Diego está en un estado santuario. Porque hay una obligación aquí que el estado tiene que responder al alguacil de San Diego para dejarles saber cómo está violentando la ley SB 54. En el pasado, el sheriff Gore se había negado a cooperar con ICE, pero hoy dijo a Noticias Telemundo que es el Departamento de Seguridad Nacional quien le está obligando con citaciones administrativas. Para muchos, es una jugada política. Estas citaciones, los subjinas que ha mandado ICE hacia el aguacil de San Diego, piden información que está protegida bajo la SB 54 muy claramente. Lo mínimo que debería de hacer el sheriff aquí es esperar hasta que una corte ordene el cumplimiento con los subjinas. Una corte no ha hecho eso. Recientemente, ICE comenzó a emitir citaciones administrativas en ciudades santuarios en estados como Oregon, Colorado y Nueva York. Pero San Diego es la primera ciudad en California en responder y se teme que otras ciudades podrían seguir sus pasos muy pronto. El peligro viene siendo que muestre un precedente donde otros estados más conservadores, otras policías más conservadores sigan ese ejemplo y digan también nosotros estamos con las manos atadas. La preocupación es que estas solicitudes emitidas por ICE están siendo firmadas por un oficial de inmigración y no por un juez y muchas familias podrían estar en peligro. Llegan a sacar a la persona que es la fuente principal de los hogares, que va a ser la familia. En San Diego, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. En el condado de Sonoma, California, crece el temor por las recientes redadas de ICE afuera de la Corte Superior y en varios vecindarios. Hoy, con el apoyo de activistas y autoridades, la comunidad latina se atrevió a alzar la voz contra estos polémicos operativos. Francisco Fajardo tiene su reclamo. ¡Migra! ¡Fuera de! El mensaje es de una comunidad unida, enfurecida y cansada, pero que no se rinde ante la constante presencia de ICE. No vamos a aceptar que llegue más inmigración. Aquí en la ciudad de Santa Rosa, en California, nuestras cámaras captaron a plena luz del día un operativo de por lo menos 10 agentes federales afuera de una vivienda. Una joven que vive ahí nos cuenta los momentos de temor que vivieron. Cuando se dio la vuelta, me llamó y me dijo que la migra venía atrás de él. Pero no ha sido lo único. El 18 de febrero, la Fiscalía del Condado de Sonoma condenó y rechazó el arresto de dos personas, también por agentes de ICE, que acudían a comparecer a corte, violando así la ley estatal que prohíbe este tipo de detenciones migratorias en los juzgados. El Donald Trump está tratando de mandar un mensaje que le vale papa las políticas pro-inmigrantes. ICE reveló las identidades de los detenidos. Los detenidos son mexicanos. Uno es Antonio Hernández, quien tiene dos cargos pendientes, entre ellos manejar bajo la influencia. El segundo es Pedro Romero, con varios delitos menores, entre ellos manejar sin licencia. Hoy, frente a la misma corte, activistas aseguraron que se quiere crear un estereotipo falso de una comunidad migrante que ahora vive atemorizada. Que llegue un día a migración y lo saque. El temor de autoridades es que muchos por miedo dejen de buscar justicia. Los testigos no van a ir a corte y las víctimas no van a ir a corte. Activistas piden seguir presionando, documentando y reportando la presencia de ICE para así poder ahuyentarlos. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Al regresar a Noticias Telemundo, la separación en la frontera ha causado gravísimos daños en la salud mental de más de 5 mil familias migrantes. Y desde México a Colombia se extiende el clamor de justicia por tres estudiantes asesinados en Puebla. Un estudio confirma el daño gravísimo que sufren las familias migrantes separadas en la frontera. Ya, expertos hallaron que padecen las mismas secuelas emocionales de las personas torturadas. Un resultado tiene el caso de una menor guatemalteca que lleva años, dos años, tratando de superar el trauma de la separación. Siempre llorando por el papá. La pesadilla terminó, pero a casi dos años de que la pequeña Jane fuera arrancada de los brazos de su padre en la frontera, la herida aún no cierra. A este punto, ¿tuve rastros de ese miedo? Todavía, todavía tiene, porque cualquier cosa ella me dice, no, no, nunca permites que me separen otra vez de ti. Y es que las reunificaciones no son el final de la historia. La política de tolerancia cero implementada en el verano de 2018 dejó graves estragos en la salud mental de las más de 5 mil 500 familias separadas. Así lo muestra un nuevo reporte de Physicians for Human Rights, la primera evidencia médica y psicológica de los daños duraderos asociados con esta separación. Llega al criterio de tortura y también llega al criterio de las desapariciones forzadas, que son violaciones de los derechos humanos. Los investigadores evaluaron a 17 adultos y 9 niños afectados. Encontraron claros síntomas de estrés postraumático y trastornos de depresión severa y ansiedad generalizada. Así lo describía a finales del año pasado esta madre hondureña que fue separada por casi medio año de su bebé. Eso es un trauma, es como que te arrancaran un pedazo del mismo corazón, eso de tener un hijo largo y que esté chiquito más. Los pequeños también mostraron regresiones en las conductas apropiadas para su edad, así como preocupación constante y dificultades para dormir. Después de la separación uno obedece lo que uno le dice y si yo le digo luego se pone sentimental y empieza a llorar. Afortunadamente esta familia guatemalteca ha logrado ser reunificada por completo, pero Physicians for Human Rights calcula que más de 700 de estos niños permanecen aún separados de sus padres. Además de la reunificación inmediata de todas las familias que han sido separadas y la eliminación total de esta política, el reporte también recomienda que las autoridades deberían reparar el daño, tanto de forma económica como psicológica, para todos los niños y los padres que hayan sufrido el trauma de la separación. En Homestead, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. El tenor Plácido Domingo reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las mujeres que ha acosado sexualmente. Es la primera vez que el cantante español acepta su culpa y lo ha hecho en respuesta a una investigación del Sindicato de Músicos de Ópera de Estados Unidos que recopiló testimonios creíbles de al menos 27 víctimas y testigos. En su informe, el sindicato indica que ese patrón abusivo de domingo se extendió por dos décadas e incluyó desde coqueteos hasta proposiciones sexuales dentro y fuera del ambiente de trabajo. El productor Harvey Weinstein, que ayer fue condenado por violación y agresión sexual, no fue a prisión, sino al hospital. Tan pronto lo sacaron un esposado de la corte en Nueva York, tuvo que ser internado debido a un dolor en el pecho y permanece en observación en una unidad que provee cuidado médico a reos. Weinstein fue hallado culpable de violar a una actriz y practicarle sexo oral forzado a un asistente de producción. El 11 de marzo se sabrá cuántos años deberá pasar en la cárcel. En México claman justicia por el asesinato de tres estudiantes de medicina cuando volvían de un carnaval en Puebla. Dos eran colombianos que estaban allí de intercambio. También mataron al chofer de Uber que los llevaba. Como nos cuenta Raúl Torres, ya hay varios sospechosos detenidos. Estaban felices, se divertían en el carnaval de Huejotzingo. Jimena grabó un video. José Antonio grabó otro. Los enviaron a sus familiares en Colombia. Después los asesinaron. Vivieron a salvar vidas. Y lo que hicieron fue quitarle la vida a esos canallas. Jimena Quijano y José Antonio Parada eran colombianos. Estudiaban medicina en Bogotá. Llegaron a la Universidad Autónoma de Puebla en un intercambio. Con ellos estaba Francisco Javier, mexicano, también estudiante de medicina. El sábado después del carnaval, llamaron un taxi de Uber. El chofer era José Manuel Vital. En el camino los detuvieron, los mataron y los abandonaron en el campo. Eran gente de bien, gente que vino únicamente a sanar gente, a trabajar. ¿Por qué los asesinan? Los estudiantes de medicina en Puebla tomaron las calles, exigieron justicia. Kevin asegura que Francisco Javier era su mejor amigo. Una persona alegre, una persona llena de vida. En Colombia, en la Universidad Sanitas, también esperan justicia. Lamentable, una noticia desafortunada para muchos. Los estudiantes colombianos llegaron en agosto, regresarían a su tierra en mayo. Según las primeras investigaciones, mataron a los cuatro por robarles el auto. Ante las protestas, la Fiscalía anunció la captura de tres sospechosos. Se llevarán a cabo cateos diversos en al menos tres domicilios. El gobierno dijo que no habrá impunidad, pero las familias y las universidades de Puebla y Bogotá están llenas de luto y dolor. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Y para seguir informado de esta y otras noticias, suscríbase al boletín de Noticias Telemundo. Es sencillo, envíe un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144 para suscribirse y así se mantiene al día con toda la información. Al regresar en Noticias Telemundo, el arresto de una niñita de seis años en una escuela de Florida. La sacaron como delincuente, mientras ella lloraba y suplicaba, angustiaba. Y su lucha en favor de los trabajadores del campo les ha ganado un lugar en la revista Time. Hablamos con estos líderes latinos. Una niña de seis años fue sacada como delincuente de su escuela en Florida. De nada valieron sus súplicas y lágrimas. Hasta le amarraron las manos con esas bandas de plástico antes de meterla a una patrulla, mientras ella lloraba desconsolada. Nicole Suárez tiene las imágenes y nos cuenta qué pasó. Kaya Roll, de seis años, estalló en lágrimas mientras el policía Dennis Turner ataba sus manitos con bandas de plástico. Venga aquí. Es para ti. El incidente ocurrió el pasado septiembre luego de que la pequeña aparentemente le propinara puños y patadas a tres trabajadores de la Academia Lucius y Emma Nixon. Mientras el policía se la llevaba, Kaya le suplicaba que la dejara libre. El video de las cámaras corporales muestra cómo los funcionarios de la escuela cuestionaron a los uniformados. Cabe mencionar que el policía ha tenido sus propios encontronazos con la ley. Según reportes, fue disciplinado en siete distintas ocasiones durante sus 23 años como policía e incluso fue arrestado y acusado de agredir físicamente a su hijo de siete años. Según el reporte escrito por el oficial Turner, uno de los agredidos dijo que quería presentar cargos contra la menor y testificar en corte. Sin embargo, la escuela refutó el reporte y asegura que nunca quisieron que la niña fuera arrestada o acusada. Cinco días después, el jefe de policía, Orlando Rolón, anunció el despido de Turner y reiteró que el arresto de un menor de 12 años en Orlando está prohibido, a menos de que tengan autorización de un jefe. Aunque la fiscalía anunció que no presentará cargos contra la menor, la abuela dice que Kaira tendrá que vivir con este trauma. Nicole Suárez, Noticias Telemundo. Un grupo de campesinos de Florida ha sido reconocido por la revista Time por su lucha por un país más equitativo. La coalición de trabajadores de Immokalee ha conseguido que grandes cadenas como Walmart y McDonald's compren solo a productores que respetan los derechos de la gente que trabaja en sus tierras. Rogelio Moratag le habló con uno de sus cofundadores. En la tierra de Immokalee, Florida, se ha escrito una historia de perseverancia. Somos empleados de las compañías. Ya no somos nada más esas manos que diariamente iban a cosechar las frutas, los vegetales. Y uno de sus protagonistas es Lucas Benítez, cofundador de la coalición de trabajadores de Immokalee, agrupación que será incluida por la revista Time en su lista de 16 personas u organizaciones que luchan por un país más equitativo. Mucho sacrificio de mucha gente, no tan solo de unos cuantos, o sea, cientos, miles de trabajadores que han estado participando y luchando uno mismo por los derechos humanos de uno mismo como trabajador. Además de Benítez, Laura Yermino y Greg Asved también son cofundadores de la coalición que cobró notoriedad a nivel nacional en 2011 cuando lanzó su programa de comida justa o Fair Food Program, un compromiso entre cadenas de comida y agricultores para comprar productos solamente a aquellos que respeten los derechos de los trabajadores. ¡El pueblo unido! Convencieron a gigantes como Walmart y McDonald's y el modelo ha sido replicado en otros sectores como la industria de la leche. Se han tenido que enfrentar a poderes, a corporaciones grandes, de hecho todavía hay una que otra que se resiste como es el caso de Wendy's. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado enfrentar? La resistencia, la avaricia corporativa. Muchas veces piensa más en el dinero que en el bienestar del ser humano, de la persona que al final de cuentas genera las ganancias que ellos reciben al fin del día. En la mira de la coalición está otra marca enorme, Wendy's. ¡Hoy va, Wendy's! Otra batalla de una larga guerra. Falta muchísimo trabajo por hacer, te diría que tal vez entre un 70-80% todavía. Estamos en el principio, pero lo más importante es que ya arrancamos. En Imócal y Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por el privilegio de su tiempo. Los dejo ahora con Hexatlón. Buenas noches y gracias.